María, enséñame a vivir en el Evangelio, oh Padre, desde el silencio. María, enséñame a vivir en el Evangelio, oh Padre, desde el silencio. Seguiste de cerca los caminos del Señor, tu y cero fila su salvación. Porque existe Madre entregada a la voz, y discípula siempre tu Dios. María, enséñame a vivir en el Evangelio, oh Padre, desde el silencio. María, enséñame a vivir en el Evangelio, oh Padre, desde el silencio. María, enséñame a vivir en el Evangelio, oh Padre, desde el silencio. María, enséñame a vivir en el Evangelio, oh Padre, desde el silencio. María, enséñame a vivir en el Evangelio, oh Padre, desde el silencio. Fue esta hierba, la esclava del Señor, bienaventurada, porque Dios te engañeció, letTI. Espíritu de vida, con su amor te modeló, bienaventurada como a los que cumplió. Suena que va a la esclava del Señor, bienaventurada porque Dios te engañeció. Espíritu de vida, con su amor te modeló, bienaventurada como a los que encontró. Cuando sigas parte de mi casa, abres tú la puerta a mi tierra, por tu sábado.